Este es el siglo XVII para el conterro, estamos en el torneo de Pachito, aprovechando el buen día, desde más de 20 días que la cancha es un lugar de estado, se reinician sus partidos acá en el torneo de Pachito. Hoy es sábado, 19 de marzo del 22. Por Youtube, pero encontrado trails y dentro del tiempo real durante el tiempo. Bóbole el 19 de fútbol, me parece arrepentado por Poepachito, en mi cuanto a Vlapestagü organised este sábado y en mi paso es este, Hoy es sábado 19 de febrero, fútbol en el torneo de Pachito. Se reinicia este torneo de Pachito, el 3 de la que ha dado su tiempo en la lluvia. El 3 de la que ha dado su tiempo en la lluvia, el 3 de la que ha dado su tiempo en la lluvia. El 3 de la que ha dado su tiempo en la lluvia. El 3 de la que ha dado su tiempo en la lluvia. La lluvia de Pachito, el 3 de la que ha dado su tiempo en la lluvia. El 3 de la que ha dado su tiempo en la lluvia. El 3 de la que ha dado su tiempo en la lluvia. El 3 de la que ha dado su tiempo en la lluvia. El 3 de la que ha dado su tiempo en la lluvia. El 3 de la que ha dado su tiempo en la lluvia. El 3 de la que ha dado su tiempo en la lluvia. El 3 de la que ha dado su tiempo en la lluvia. de alguno de los equipos porque los colores son exactamente los mismos los mismos colores del equipo bueno y el domingo 20 de marzo de 2022 estamos en el torneo de Arles y Sarbondo y aquí en el torneo de Pachito en el partido de este torneo que se atendió ayer después de más de 20 días que no se jugaba por la lluvia la vitamina sigue dando espera para que llegue el otro equipo que se puedan enfrentar en este primer partido de la jornada de hoy 20 de marzo de 2022, acá en el torneo de Pachito en este pulmón ecológico del río Cañabanejo vemos allá el partido en el torneo de Arles y de los blancos el tiro peligroso a favor de a los blancos vamos a ver el partido de golf peligroso el partido de Arles y hoy domingo 20 de marzo de 2022 a ver el tiro peligroso vamos a ver si lo embocan vamos a ver al barco molazo molazo bien bien seguimos en este torneo de fútbol de Pachito hoy domingo 20 de marzo de 22 cambiarnos un poco este pregrabado a este Facebook Live el partido se había demorado mucho pero bueno se reinició el torneo de Pachito el día de ayer después de más de 20 días que no se juzgaba debido a la lluvia una temperatura de 24 grados centígrados con la tendencia de alza al buen viento a ver por los amarillos al barco de un poco de arles continuamos pues en este primer partido de la jornada vinical de hoy 20 de marzo de 22 en el torneo de Pachito aquí en el de Marcea de Bocanilec una temperatura de 24 grados centígrados con tendencia de alza con pelos crema fútbol en siloé fútbol en el público en el cañonero 20 de marzo con el pollo amarillo y el pollo le asionó a la camisa que la amarilla en un pollo y le sacan el talma por el sol esta jornada vinical de fútbol en el torneo de Pachito el pollo contra golpes amarillos el pollo solo vamos a sacar el torneo de Pachito hoy domingo 20 de marzo de 2022 y ya vamos a hacerle un live para conocer bueno ya va a arrancar este partido acá en el torneo de Pachito primer partido de la jornada de hoy domingo 20 de marzo siloé siloé y siloé y siloé y siloé en el Facebook después de una larga espera de más de 30 minutos por fin se va a iniciar el primer partido de la jornada de hoy 20 de marzo ha sido muy demorado y ha sentado este partido porque uno de los hinchas se lesionó allá en la gana listo para iniciar muy demorado muy demorado inicio este partido y ha sido asidentado por una asidentidad de la granjería bueno ya se ha inicio este partido se inicia en este momento con tanta demora y el domingo 20 de marzo de 2022 fútbol en Siloé fútbol hoy domingo 20 de marzo con el pollo seguimos en este torneo de Pachito y domingo 20 de marzo de 2022 primer partido de la jornada de hoy con la jornada vertical espero mucho a los amarillos y se se presenta a la siguiente acá en esta canería y por fin se inicia el primer partido esta monta dominical acá en el proyecto de la jornada de la jornada en Venezuela nos ponen un poco fútbol en siloé fútbol bueno por fin se va a dar este partido y ya hay cuatro jugadores amarillos el arquero que está con la camisa muy demorado ni la espera no hay nada que quiere llegar, no hay que pasar no hay que pasar allá no hay que pasar no hay que pasar acá no hay que pasar acá hay así como mando en la gradería del torneo de machito en la gradería del torneo de machito siguiente y lo llevan ahí y lo llevan a lo entasi lo acaba de ocurrir aquí y el equipo de los el blanco acá o los cremas es un lugar muy solidario de levantarlo para echarlo en clase y ya se ve son de las cosas que suceden por eso no nos hayamos ido y bajamos al equipo esperamos aguantamos y ya va a empezar este partido acá y el barco el barco el barco el barco el barco el barco están bajando los nombradores solidarios de este equipo crema para ya enfrentarse el primer partido del torneo de machito el domingo 20 de marzo del año 20 se iban bajando unas felicitaciones para estos hombres solidarios que se llevaron a la presencia que se cayó aquí los dos segundos arrancan el torneo continuamos pues el albitromina sigue esperando acá el otro equipo pero nada que llega para iniciar el primer partido el torneo de pachito y ya ahí ya el torneo a ver si se rea se rea se rea se rea se rea aperturó el día de hoy ayer nos ojos en este torneo este torneo allá es mucho más son más adultos en el torneo del pachito y ahí sigue esperando el albitromina pero nada que hay que enfrentar el otro equipo antes va llegando más jugadores del equipo blanco hoy es domingo 20 de marzo 2022 así están pues las apuestas acá en el fútbol en el torneo de pachito del río Caño del Leo mientras el albitromina pinta definitivamente y este equipo gana por 2 de 1 nosotros seguimos allá con el torneo de arlesis nosotros seguimos allá con el torneo de arlesis hoy es domingo 20 de marzo de 2022 son las 10 de la mañana este domingo soleado que pinta con mucho calor espectacular para jugar fútbol y todavía no aparece el espectáculo y yo quedara un tiempo reglamentario con el mejor menorete de este partido del torneo de arlesis fútbol en siloé fútbol en el torneo de colónico del río en el torneo de pachito y en el torneo de arlesis señor hoy es domingo 20 de marzo de 2022 bueno tenemos un Facebook Live esta tarde de la mañana que la petrovina pueda tomar la decisión de pintar este partido